En Londres, las autoridades dieron por muertos a los desaparecidos en el fuego en la torre Grenfell. Con ello, la cifra llega a 58 muertos. Mientras la indignación por lo que sucedió allí continúa. Hoy manifestantes llegaron hasta la oficina de la primera ministra para protestar por la manera fría, dicen ellos, en la que aseguran, ella respondió ante la emergencia. ...el pasado 22 de mayo. La propia artista participó en el evento, en el que también se dieron cita a Katy Perry, Justin Bieber co-played in Miley Cyrus.